Soy Susana y trabajo como responsable de producto en una empresa del sector del calzado. Este curso es muy interesante porque sirve para conocerte muchísimo más a ti mismo, para saber actuar tanto tú como individuo y en el equipo en el que normalmente trabajas. Nos ha sentado unas bases muy sólidas para seguir trabajando y seguir desarrollándonos sobre esto. Desde el primer día puedes poner en práctica temas tan diversos como la actitud frente al resto de tus compañeros, cómo posicionarte, cómo influyen los demás y cómo desarrollarte tú como persona y lo vas descubriendo día a día a medida que vas trabajando.